Estimadas amigas y estimados amigos, un gran abrazo para todos ustedes, todo mi cariño y mi agradecimiento por seguir mi canal. Ahora vamos a analizar un tema completamente distinto a todos los videos que he hecho yo, pero este es un tema que tenía que hacerlo algún día. Que consiste en explicarles a ustedes la historia oculta de la quiebra de Colocono, porque cuando quiebra el club de fútbol más importante de Chile, jamás se investigó las causas de la quiebra, jamás se sancionó los responsables, jamás se investigó la contabilidad del club. Y este es el motivo por el cual voy a hacer el video que vamos a ver a continuación. Colocono es una de las creaciones más originales del pueblo chileno. Colocono fue fundado en el año 1925 por un conjunto de profesores que hoy día llamaríamos primarios, en ese tiempo se llamaban normalistas, porque el Estado había creado como escuela de formación de los profesores primarios o básicos, escuelas que les llamaban normales. Entonces por eso se llamaban profesores normales, entonces se produjo un conflicto y decidieron formar aparte el club algo, para lo cual se reunieron en el bar Quitapenas, que existe hasta el día de hoy. No exactamente en la misma ubicación, pero muy cerca del lugar, frente al cementerio católico en la calle Valdivieso. Pero la constitución oficial del club fue el 19 de abril de 1925 en el Estadio El Llano. Después Colocono, estoy hablando del año 1925, organizó algo que hasta el día de hoy resulta extraordinario, una gira por todo el continente americano y por gran parte del continente europeo, siendo un club que recién tenía una existencia de dos años. Esto no lo ha hecho ningún club chileno, ni lo hará jamás. Y entonces se embarcaron en barcos, obviamente, y viajaron. Primero se detuvieron en Iquique, creo. La cosa que jugaron en México, en distintos países de Centroamérica, con unos resultados extraordinarios. Y después se trasladaron a jugar a Portugal y a España, donde jugaron muchísimos partidos. Y Colocono, en su mayoría, fue triunfador. Imagínense lo que le pasaría ahora a los clubes chilenos si fueran a España a jugar con los primeros equipos que tiene España. Lo harían peor. Pero desgraciadamente, estando en Valladolid, el capitán, fundador, líder de Colocono, y que además había sido goleador de la Copa América del año 1926 como centro delantero, jugando con la selección chilena, recibió un rodillazo en la zona abdominal, donde, al parecer, él ya tenía una lesión. Probablemente podría haber sido la... que el perineo estuviera lesionado. Cayó al suelo muy adolorido. Lo llevaron a un hotel donde se alojaba, que se llamaba Hotel Inglaterra. Llamaron a un médico y el médico lo desahució de inmediato. Así que estaba rodeado de dos de sus hermanos, de todo el equipo, de los dirigentes, del cuerpo técnico, y falleció. Y eso significó que cuando después, años después, trajeron el cuerpo de él a Chile, llegó como convertido en un héroe nacional. Eso a Colocono le produjo una popularidad súbita y extraordinaria. Lo otro que impactaba a la masa, a la masa, digamos, más pobre, era la limpieza de su uniforme. La camiseta blanca y el pantalón negro atraían demasiado. Y era una mezcla muy singular, porque era un club popular, pero que era elegante, entrenaba disciplinadamente los partidos en la semana, o decían al capitán que era prácticamente el entrenador también, y de inmediato se transformó en el club más popular de Chile. Después tuvo grandes etapas en su carrera, por ejemplo, el año 1937 y el año 1941, Colocono salió campeón invicto. El invicto en el 1941 marcó toda una época del fútbol chileno bajo las manos del técnico Francisco Plasco, que introdujo el fútbol de marcación personal a Chile. En Chile jugaban las defensas prácticamente al lote. Y después fue entrenador de la selección. Como equipo destacado, indudablemente hay que mencionar el que ganó la Copa Libertadores de 1991, pero, sin duda, el mejor equipo de todos los que ha tenido Colocono en su historia fue el del año 1973, al cual le robaron la Copa Libertadores de América, y que la propia Confederación Sudamericana de Fútbol, en su libro sobre la Copa Libertadores de América, hace un repaso de todos los campeones, y cuando llega a Colocono en el 73, dice en el título, el mejor equipo chileno de la historia. En materia de extranjeros, Colocono ha tenido grandes extranjeros, y también extranjeros mediocres, como ocurre en todos los clubes del mundo. Yo destaco especialmente a cuatro. A Elson Beirut, brasileño, Severino Vasconcelo, brasileño, Marcelo Espina, argentino, y también le agrego a Walter Jiménez, argentino, que le decía en Mandrake el mago, y Marcelo Pablo Artichotto. De todos ellos, el más relevante, no digo el mejor, pero el más significativo fue, sin duda, el brasileño Elson Beirut, formado en Flamengo y compañero de equipo de Gerson. Y como figuras de Colocolo, no cae duda que las figuras más importantes son Carlos Caselli y Francisco Valdés. Hago una pausa y continuamos. Carlos Caselli es el máximo goleador de Colocolo, marcó más goles que Chamaco Colocolo, pero Francisco Valdés es el segundo máximo goleador de fútbol chileno y en total marcó más goles que Caselli. Cuando se juntaron ellos dos, Colocolo alcanzó la cúspide futbolística, no cae duda. El Colocolo 73 estaba formado básicamente por ellos dos. y los recuerdos que tengo yo de esos partidos, yo fui de prácticamente a todos los partidos al Estadio Nacional, los conozco muy bien, los conozco. Ese fue el periodo, digamos, más álgido en que yo le he conocido a Colocolo, sin duda, y es el que más me emocionó y el que más está en mi memoria. Colocolo tiene el mayor número de títulos de fútbol chileno, muy por sobre el resto de los otros equipos y además está registrado en distintas expuestas que es el equipo más popular que existe en el mundo. O sea, no hay ningún equipo que tenga dentro de su propio país el público que tiene el equipo de Colocolo. Colocolo tuvo dos periodos bajos, fue uno de ellos entre el año 63 y el 70 en que ganó el último título el 63 y el siguiente el 70 siete años sin ganar título y el otro periodo en que pasó exactamente lo mismo fue entre el 72 y el 79 siete años sin ganar título. Pero Colocolo ganaba muchas veces títulos seguidos y entonces voy a dejar que pase esa bomba ahora hago una pausa y volvemos y entramos al tema de la queba. Tengo que informarles que yo prácticamente nací siendo Colocolo y no es algo que uno no lo elige y cuando tenía 14 años fui solo a Cienfuegos 41 y me hice socio. Por lo tanto cuando cumplí 44 años me designaron socio honorario que lo soy hasta el día de hoy y que es vitalicio y uno no paga cuotas. En el año 1993 yo llegué como abogado a Magallanes y después me colocaron en el directorio era director de Magallanes y sucedió que había un acuerdo entre Menichietti que era el presidente Colocolo y el presidente Magallanes Esquivel en ese tiempo entonces había un número importante de dirigentes de Magallanes que eran de Colocolo y como le prestaba jugadores juveniles Colocolo a Magallanes entonces el señor Menichietti le había impuesto esta obligación y ahí conocí a estos señores y quedaban impresionados de lo que yo sabía de fútbol entonces el año siguiente el año 94 levantó la candidatura Peter Lagissi para volver a la presidencia Colocolo que la había dejado voluntariamente el año 91 y mientras tanto era presidente Eduardo Menichietti y ahí formaron la lista y entre ellos me incluyeron a mí por el hecho de que yo como le digo venía trabajando con el mismo equipo de dirigentes y me designaron en el cargo de secretario general que lo ejercí desde el año 1994 hasta el año 2000 después seguí como dirigente de la inmobiliaria y después volví al directorio déjenme recordarme el año parece que fue el año 2015 cuando estaba Raúl Laval de presidente y me pidió que lo acompañara durante un año esto digamos es un capítulo que tenía que informarles yo he sido un aficionado y además un jugador de fútbol he jugado fútbol toda la vida estuve en las divisiones menores de la Universidad de Chile y voy a hacer una pausa para que continuemos la quiduna de Colo-Colo es uno de los casos más patéticos que me ha tocado conocer en la historia del fútbol mundial Colo-Colo es fundado en el año 1925 y llega a la cúspide en su historia entre el año 91 y 92 cuando gana la Copa Libertadores de América gana la Recopa Sudamericana o sea sale campeón del continente americano y gana creo que se llamaba Supercopa entre el campeón de la Copa Libertadores y el campeón de otro campeonato que tenía la Confederación Sudamericana que vendría a ser como la Copa Sudamericana de ahora a Cruzeiro en Japón desde ese momento estamos en el año 1992 comenzó la catástrofe ya en el año 93 no había estupidez que no había hecho el señor Eduardo Menichetti por ejemplo compró el teatro Copolicán muy ventajosamente para Colo-Colo porque estaba en quiebra y la primera cosa que hizo fue que trajo la obra musical Drácula de Buenos Aires que creo que se presentaba en el Luna Park pero nadie iba a ver esa obra y además él había calculado mal como volvían los partidos políticos y las elecciones después de Pinochet creyó que iba a ser muy demandado el teatro Copolicán que lo renombraron teatro monumental para las concentraciones de los políticos pero resulta que ya no hay concentraciones de políticos en ninguna parte ni en las calles ni en recintos privados así que el fútbol tuvo que empezar a mantener el teatro monumental desde el primer día como tampoco vendieron o tampoco pudieron vender ninguno de los jugadores que ganaron la Copa América resulta que esos jugadores empezaron a envejecer y a perder valor y en el año entre el 93 y el 94 contrató una cantidad de jugadores que ya había completamente desfondado económicamente a Colopolo la deuda tengo entendido mire dieron tantos valores que esta no la tomen digamos como algo concreto pero creo que debía más de 10 millones de dólares y en ese momento se lleva a efecto la elección y la gente vota favorablemente a Meniquiti a Meniquiti perdón a Dragice y ahí por lo tanto ingreso yo al directorio porque la gente tenía el recuerdo de Dragice como el triunfador y ya a Meniquiti no lo quería y ahí comienza la etapa que conduce a Colopolo a la quiebra esta etapa es digamos para mí uno de los periodos más negros que pasé en mi vida primero porque yo era el único dirigente creo que eran 21 que jamás pedí ni acepté que Colo Colo me pasara un teléfono celular como si lo hacían todos y hacían reventar los teléfonos porque Colo Colo compraba un paquete de líneas telefónicas para un número importante de personas por ejemplo hubo un señor que no lo voy a mencionar que era vicepresidente de Colo Colo y hizo toda su campaña diputado con el teléfono Colo Colo generó una deuda no me recuerdo la cifra pero era algo ya fuera de serie además estaban las llamadas internacionales o sea había que aprovechar al máximo el periodo de estadía de Colo Colo junto con ello a mí me designaron director de la revista siempre campeones que publicaba Colo Colo que yo la convertí en una revista o sea yo la creí y la convertí en una revista muy exitosa y los muebles en la oficina de Cienfuegos para que los periodistas pudieran trabajar los compré yo de mi bolsillo y además yo conseguí un canje de pasaje aéreo con publicidad en la revista con un tipo que era un hincha fanático de Osea Chile que decía el Chuncho Martínez que tenía una agencia de viaje y él les decía a los periodistas oiga pero nunca viene el señor Malenda para acá a viajar deliberadamente yo no viajé nunca haciendo uso de estos 20 mil dólares que yo tenía derecho en pasaje aéreo para que no hablaran de mí en cambio enviaba a los periodistas pero los otros señores no había viaje que no se perdieran que se perdieran pues incluso llegaba a ser tan ridículo que la mayoría de los que estaban en el directorio no tenían ningún currículum entonces mandaban a hacer una tarjeta que decía Colo Colo director y el nombre de la persona hacemos una pausa y continuamos desde un principio del ejercicio del señor Dragicevich uno de los personajes más pedantes más desagradables que he conocido en mi vida yo no sé por qué me tenía odio a mí nunca me dio una labor que cumpliera ni nada y fíjense que durante los dos primeros años que asumimos yo fui el abogado a tiempo completo Colo Colo sin un peso porque con las deudas que dejó Meniquetti embargaban todos los días las recaudaciones los muebles las cuentas corrientes y yo era el que iba a todos los comparendos a todas las audiencias hasta que le dije señores aquí basta y este personaje que decía con todas sus letras que si la mitad de los colopolinos votaran por él él saldría presidente de Chile prefiero obtenerme del comentario sobre esa frase y este señor empecinado en superar la marca Meniquetti que había ganado la copa libertadores de América empezó a gastar muchísimo más de lo que Colo Colo podía gastar entonces él era un equipo que pretendía ganar la copa libertadores lo cual jamás consiguió pero sí dejó una deuda monstruosa en ese periodo trajo a Basay trajo a José Luis Sierra de del Sao Paulo trajo a retorno Bartichotto Marcelo Espina en fin y esto se produjo una crisis porque al final de la década del 90 vino lo que se llamó la crisis asiática y la crisis asiática hizo bajar los ingresos de Colo Colo en forma abrupta pero él ya estaba endeudado con todos los clubes por ejemplo él tuvo que regalarle Maldonado que fue un gran jugador en Brasil para pagar la deuda que tenía por Sierra y el otro brasileño que en este momento no me logro acordar el nombre pero ya me voy a acordar y seguían así entonces por ejemplo habían creado una escuela o un liceo mejor dicho para los cadetes de Colo Colo que funcionaba arrendando un inmueble que era del ejército en la avenida Ejército y el ministerio de educación les pagaba la subvención escolar que es digamos el financiamiento principal que tienen estos establecimientos públicos y resulta que estos se lo gastaban en el fútbol fíjese y no le pagaban el sueldo a los profesores así que vivían de conflicto con las instituciones con las personas y de todo y seguían la farra de la deuda por ejemplo habían contratado de gerente general a un patán que en Linares había quebrado un club de fútbol que se llamaba creo que Frutti Linares o algo así y además de una empresa agrícola y cuando llegó a Santiago tenía todas las tarjetas reventadas y en ese tiempo Dragice lo puso con un sueldo de 10 millones de pesos que era una fortuna y más encima le rendó un departamento que tenía hasta sauna adentro y él almorzaba donde quería y pasaba un vale a Colo-Colo y él era el dueño y señor bajo las órdenes de Dragice del patrimonio de Colo-Colo adentro del club la cosa era irrisoria porque el estatuto de Colo-Colo decía lo siguiente voy a hacer una pausa y se lo explico el estatuto decía clara y categóricamente el único que puede comprar vender arrendar usufructuar pedir dinero prestado es el directorio pero el señor que era presidente se metía el estatuto de Colo-Colo voy a decirlo en el zapato para no decir otra cosa todo lo hacía saltándose el directorio y sin conocimiento del directorio entonces esto era un día les dije en una reunión les dije mire ¿saben lo que deberían hacer aquí? deberían eliminar el estatuto Colo-Colo Colo-Colo y adoptar la constitución del estado del Vaticano entonces me miraron todos claro porque fíjese que la constitución del Vaticano tiene un solo artículo en que dice que el poder ejecutivo el poder legislativo y el poder judicial residen en la persona del soberano pontífice punto aquí tendría que explicar lo mismo tendría que decir que todos los poderes del club residen en una persona en la persona del presidente y cuando un tipo es digamos un engreído y además es un mediocre es un peligro para cualquier organización y el sistema que tenían era patético vivían endeudados hasta el cuello y seguían endeudándose entonces trabajaban con lo que le llamaban factoring que son los prestamistas ¿no es cierto? entonces cada vez que recibía un pago por la venta de un jugador por publicidad en las camisetas de los jugadores por publicidad estática en los estadios o por los derechos de televisión partían corriendo pero a toda velocidad donde uno de estos factoring el señor Fernando Casola israelita y el que hacía ese trabajo era el gerente que venía de Linares y no permitían a ningún dirigente que lo acompañara a la oficina de este señor prestamista entonces le entregaba los documentos que le habían pasado a Colo-Colo por ejemplo clubes de fútbol para que él le adelantara el dinero y por supuesto que descontaba una gran cifra a favor de él pero nadie podía saber cuál era la tasa de interés que le había cobrado cuáles habían sido los plazos que habían fijado entonces volvía a este gerente haciendo fuegos y le pasaba al contador general Víctor Martínez una cifra de dinero y le decía esto es todo lo que nos dio Casorla y el otro señor lo único que hacía era incorporarnos a la contabilidad de Colo-Colo ese era el sistema entonces sucede que al mismo tiempo contrataban abogados por ejemplo le pagaban 100 mil dólares al señor Hermosilla como si nada o otro señor Zúñegas que es creo constitucionalista del partido socialista le pagaban 15 millones de dólares por una vagatela y cuando le preguntaban a los dirigentes a Dragés y decía no es que si no yo voy a tener problemas después con mi empresa porque parece que el tipo también trabajaba para él en su empresa que la empresa consistía en que era representante en Chile para la venta de automóviles Chryler y la perdió inmediatamente que se declaró la quiebra de Colo-Colo entonces este era un club que no tenía pies ni cabeza cómo era administrado para dónde iba y además tenía digamos un papa arriba un soberano montífice hago una pausa y continuamos retomamos entonces el tema este tema tuvo algunas fases antes de la quiebra que consistió en que el señor Dragés como era su costumbre se puso de espaldas de acuerdo a espaldas nuestras los que éramos los dirigentes que los habíamos acompañado con el grupo de Meniquetti y entonces sin decirnos agua va formaron un nuevo directorio y cuando se tenía que producir el cambio de directorio nos echó a todos los que decíamos la verdad o decíamos algo que no le agradaba con lo cual nos hizo un favor inmenso porque nosotros no quedamos dentro de los que participaron en la quiebra y ese pseudo directorio de unidad que comenzó a operar después de que nos habían echado el año 2000 se transformó en un guirigay porque lo único que pretendía el grupo de Meniquetti era desquitarse de todo lo que había dicho Dragés en contra Meniquetti y Dragés una vez me dijo el peor error que cometí fue meter a esta gente sí porque le dije sí eso es muy propio de ti viejo o sea ahora venís a hablar de que fue error eso lo trabajaste silenciosamente durante meses entonces imagínense la situación del club dividido internamente las deudas no pagaban ninguna deuda el capital de trabajo que tenía Coloculo era el capital ajeno porque a nadie le pagaban ninguna deuda entonces este tema estaba garantizado señor según el señor Dragice porque le voy a decir así en adelante el señor Dragice porque sus abogados le habían confirmado que las fundaciones y las corporaciones no quebraban entonces no tenía ningún peligro porque los acreedores lo único que podían hacer era embargar y demandar y Coloculo salvo el estadio y la sede de Cienfuegos el teatro con Policar no valía nada porque nunca lo alcanzaron a pagar era lo único que tenía pero como ningún tribunal iba a permitir que por ejemplo una deuda de 80 millones embargaran en el estadio o esta otra mansión de la calle Cienfuegos entonces estaba tranquilo y feliz a lo más le embargaban unos muebles pero el tema cambió abruptamente cuando Alianza Chilena de Leasing presentó no un cobro de letras de cambio o de pagaré sino que una demanda de quiebra por 80 millones que era la deuda y una jueza que se llamaba Helga Marchant del 22 Juzgado Civil de Santiago ella declaró la quiebra entonces se les vino el cielo encima corrieron donde los abogados revolvieron el mundo hablaron de esto hablaron de lo otro y resulta que yo sabía perfectamente incluso había hablado estando yo fuera del directorio con el director de la Fiscalía Nacional de Quiebra y me confirmó claro que pueden pedir la quiebra de Colo-Colo entonces ahí corrieron con los 80 millones lo depositaron en la cuenta del tribunal y la jueza le dijo llegaron tarde el club ya está declarado en quiebra entonces dentro del paso de 5 días después de que fue declarado en quiebra Colo-Colo yo como socio honorario del club me hice parte del juicio y alegué que se declarara nula la quiebra porque quien había firmado los documentos para Alianza Chilena de Lisi por 80 millones que fueron el fundamento de la quiebra la había firmado una persona que era el señor Dragice y por lo tanto no era válido porque el directorio del club de acuerdo al estatuto era el único que podía endeudar al club la jueza se negó a echar al tema de fondo y dijo que como yo no tenía derecho patrimonial comprometido me dejó fuera al juicio pero fue una bomba atómica esa presentación entonces vinieron todos los medios de comunicación a entrevistarme y todavía tuvo la tupé ese israelita o judío Mauricio Israel de hacerme una entrevista en que me criticaba a mí que por qué yo no había denunciado antes estas cosas fíjese en vez de que él dijera lo siguiente porque entrevistaba a Dragice ahí toda la semana y no lo entrevistaba a ninguno de los dirigentes y yo que era secretario general yo no voy a andar detrás de los periodistas ojo era al revés la cosa entonces en ese momento se metió el gobierno y se había interpretado un decreto del año 1970 como que las remuneraciones de los jugadores tenían que imponerse algo así como que eran todas de salario mínimo pero con la nueva interpretación de impuesto interno lo cual evidentemente fue una acción política voy a hacer una pausa y continuamos fue una acción política ejecutada durante el gobierno de Lagos y dicen que Hernando Muñoz tuvo mucho que ver de la noche a la mañana establecieron de que los jugadores tenían al club que retenerle el impuesto equivalente al total de su ganancia como ocurre con todos los trabajadores y ahí a la quiebra se desmadró o se desbandó de los 80 millones de alejas chilenas de leasing ya estábamos hablando de miles de millones de dólares entonces como la quiebra siguió adelante empezaron los acreedores a verificar el crédito verificar el crédito significa hacerse parte en la quiebra presentar los documentos que usted tiene en que consta lo que le deben y usted entonces forma parte de la masa de acreedores que va a ir a la repartición de los fondos que se obtengan después de la liquidación de los bienes del fallido el fallido se llama la empresa que está en quiebra ahí no le fue nada de bien al señor Dragice pues porque las deudas previsionales que eran brutales esa acarrea en la prisión del representante legal porque se asimila al delito de apropiación indebida así que tuvo que vender su casa que tenía en locurro y después contratar abogados que cada uno le salía más caro pero siempre hay un pero la causa de delitos tributarios cayó en mano de una jueza que se llamaba Eleodora Domínguez de uno de los juzgados del crimen de Santiago entonces un día llegó investigaciones a mi domicilio y me citó a declarar ante esta jueza siendo que yo dos años antes de la quiebra la quiebra fue el año 2022 el año 2020 yo había dejado ser director o sea en vez de interrogar a los que estaban en el momento de la quiebra empezaron a interrogar a los que habíamos estado y el amigo Jorge Vergara que falleció no hace mucho cuando lo citó esta jueza y lo sentó frente a ella le dijo ¡Hable! entonces el tipo le dijo ¿de qué voy a hablar? bueno ya que usted no quiere hablar llamó al gendarme le dijo métalo al calabozo hasta que le venga la memoria entonces cuando yo estaba sentado frente a esta jueza yo no tenía nada que ir con la quiebra todo lo contrario era quizás el que menos había hecho para que Colo Colo gastara un peso en mí o en las personas que trabajaban conmigo me quedé pensando un rato y dije voy a contar la verdad porque si no la cuento yo ¿quién la va a contar? ninguno de los otros habló entonces la actuaria comenzó a tomar nota en el computador y ahí les conté toda esta gracia que enviaban todos los documentos de crédito de Colo Colo a donde el prestamista Cazorla y después cuando volvía el gerente a Cienfuegos le decía al contador esto fue lo que nos dieron y punto la expresión de la jueza no me voy a olvidar nunca dijo moviendo la cabeza ¿cómo roban estos sinvergüenzas? Dios mío por eso que ella metió preso a Bragice y entonces el tema fue que designaron a un síndico un tipo de apellido Zafir después tuvo otro síndico otro árabe de apellido Jamarme pero estos personajes fueron peor el remedio que la enfermedad contrataron tantos abogados amigos de ellos que hubo momentos que Colo Colo tenía más abogados que jugadores incluso por ejemplo la esposa Jamarme era abogada dentro de la quiebra a costa de Colo Colo y vamos traspasando boletas de honorarios para allá y para acá a todos les iba a regio con la quiebra de Colo Colo a todos estos personajes que habían aparecido de la nada y jamás se hizo una investigación de la contabilidad del club jamás ni a través de la obligación que tenían los fiscales perdón los cínicos de quiebra ni tampoco hicieron una denuncia porque era fraudulenta para que un tribunal de crimen investigara la contabilidad y tampoco lo hizo la Fiscalía Nacional de quiebra así que todos los documentos donde se acreditaba fehacentemente cuál era el origen de la deuda porque se había producido esta insolvencia del club eso no se investigó jamás voy a hacer una pausa y continuamos lo más divertido es que todo el tiempo llegaban periodistas a mi oficina para interrogarme del tema de Colo Colo y después llegaban estudiantes de periodismo que querían hacer su tesis sobre la quiebra de Colo Colo entonces yo ya me saturé entonces cuando llegaba el personaje siguiente yo levantaba los brazos y le decía oiga estimado amigo usted ha investigado la contabilidad de Colo Colo porque se es pública o usted quiere basarse en su libro solamente en lo que declare yo o lo declare de otra persona ese era el juego que tenían fíjese usted por eso no hay ningún libro que contenga el digamos la verdad interna de por qué Colo Colo llevó a la quiebra y por qué fue llevado a la quiebra ni tampoco se investigaron los delitos de lo que se llama quiebra fraudulenta o culpable tampoco se hizo esa calificación fue quiebra y finalmente la corte ratificó la declaración de quiebra de un no comerciante porque puede ser declarado como comerciante o no comerciante en realidad estuvo aceptado lo que dijo la corte pero ratificó la declaración de quiebra pero sucede que eso le salvó el pellejo a todos estos sinvergüenzas porque si no nunca más habrían podido ejercer ninguna actividad comercial o mercantil así que como les digo llegamos a esta fase y en un momento determinado el amigo Meni Ketty esto me lo contó él saliendo de la iglesia de Locurro se encontró con un señor Sergio Durán que había sido gerente general presidente de la Coca-Cola entonces contándole lo que pasaba con Colo-Colo el otro tipo levantó los brazos y le dijo yo tengo la solución y de ahí surgió la idea de la concesión que no es más que hacer uso del usufructo que está en el código civil porque si usted firma un contrato de usufructo sobre un departamento que usted tiene y se lo entrega en un usufructo a otra persona usted sigue siendo el dueño pero el que puede habitar el departamento o arrendarlo es el usufructuario entonces empezó la otra carrera de abogados que ganaban millones el estudio de Joveno Novoa y otros más que tenían que hacer distintas fases de esta como que fuera una cosa tan dificultosa cuando era un simple contrato de usufructo como les digo para que Colo-Colo se quedara con la propiedad del estadio porque entre medio de la quiebra perdió la sede y perdió el teatro monumental pero el uso y el goce del estadio quedaba en manos de una sociedad anónima nueva que se creaba que se llamaba blanco y negro y entonces sucedió que en ese periodo hubo tipos que ganaron muchísimo dinero porque como les digo cada gestión que hacían ellos era pagada con los propios recursos de Colo-Colo y más encima los que compraron las acciones para convertirse en los dueños de la sociedad anónima la primera hornada le tocó la generación dorada pues entonces ellos vendieron a a lo mejor se me olvida un jugador a Bravo a Fierro a Valdivia a Matías Fernández bueno a Vidal pues a Vidal a Vidal y recaudaron 40 millones de dólares y esos 40 millones de dólares se los repartieron entre ellos entonces imagínense el negocio habían puesto el dinero para las acciones conservaban el dominio de las acciones que las podían vender y recuperar y ganar plata con el valor y además habían recibido 40 millones en ese tiempo estoy hablando del año 2005 2006 y nunca más Colo-Colo tuvo un plantel de 40 millones de dólares como patrimonio o sea jamás los tipos invirtieron lo suficiente para mantener o incrementar el valor del del plantel que tenía Colo-Colo en ese momento y desde esa fecha Colo-Colo hasta ahora ha dado la hora en la Copa Libertadores de América y en la Copa Sudamericana salvo el periodo de Borji pero con razón pues porque no invierten nada o lo que invierten son jugadores de tercera o cuarta categoría recuerden lo que les mencioné adelante Martichotto Marcelo Espina que fue capitán de la selección argentina Severino Vasconcelo ¿no es cierto? Elson Beirut Walter Jiménez que el gráfico le había puesto Mandrake no eso ya ni pensarlo ya había habido en todos estos años una rotación de técnicos argentinos fracasados en su gran mayoría y después cada año van a ganar la Copa Libertadores entonces sucedió que en un momento me invitaron a mí y al abogado Luis Toro a almorzar a el Club de la Unión la dupla de Dragice y Meniquetti que ahora eran amigos o sea cuando ese tipo Durán organizó el mecanismo por su amistad con Meniquetti llamaron a Dragice Dragice era el que estaba más problemado porque esto iba camino directo al remate del estadio y entonces entre ellos empezaron a buscarnos a todos los antiguos dirigentes para que apoyáramos esto y firmáramos además y nos integráramos al directorio hago una pausa y continuamos tercera cifra para el conjunto de Colo Colo después saltaría a jugar con Bobo y Zorro Porteño antes de llegar a la finalice ante Independiente pero esa historia la contarán las voces protagonistas con Bobo y Zorro Porteño antes de llegar a la finalice ante Independiente pero esa historia la contarán las voces protagonistas de aquella época el que llega ahora es Carlos Caselli para meter la cuarta cifra y sobre el final el rey del metro cuadrado atención con esto este es el famoso gol del se pasó se pasó Carlos Humberto Caselli el gran goleador de Colo Colo atención con esto este es el famoso gol del se pasó se pasó Carlos Humberto Caselli el gran goleador de Colo Colo 5 a 1 del cuadro popular sobre Emelec ese almuerzo no lo olvidaré jamás estimadas amigas y amigos porque resulta que los dos que habían llevado a la quebra a Colo Colo la deuda de Meriquetti no recuerdo bien si era 10 o 30 millones de dólares creo que era 10 millones de dólares y Dergisil lo había elevado a 30 millones y ahora parecían como los salvadores entonces con Lucho Toro que había sido además compañero mío de la universidad le dijimos que no que no iba a manchar a nada y para que vea usted la particularidad de estos personajes Dios mío el primero ninguno los dos tiene ningún título universitario fíjense que Luis Toro estaba en una pésima situación económica entonces él les dijo de antemano yo voy a asistir pero ustedes me tienen que invitar a pagarme el almuerzo claro le dijeron no ningún problema y cuando terminó el almuerzo yo por supuesto pagué mi mi cuenta ¿sabes lo que hicieron? dividieron el almuerzo de Luis Toro por tres y a mí me cobraron un tercio fíjese siento que yo no participaba en esto yo no sabía de qué se trataba y yo había ido prácticamente como invitado a ese extremo de miseria llegaban estos dos que habían sido millonarios o lo eran pues fíjese usted ni siquiera para salvar al club podían poner ellos la plata del almuerzo de Luis Toro entonces cuando yo me hice a un lado yo me di cuenta claramente que esto iba a fracasar y así fue ahí llegaron los sinvergüenzas más grandes de la historia de Colo-Colo que jamás fueron Colo-Colino que llegaron por figuración y el tema ahora me he trasladado al año 2010 ahí me buscó un grupo de gente y me presentaron a mí como candidato a presidente de Colo-Colo siendo candidato a vicepresidente Marcelo Pablo de Bartichotto esa elección fue un fraude total por ejemplo la familia de Ruiz Tagle habían ingresado creo que 12 personas con el apellido de él y no cumplían la antigüedad necesaria para votar pero votaron igual había otro tipo de apellido Yabar también que no sé cuántos había en la nómina arreglaron totalmente el padrón a mí me obligaron en ese tiempo a pagar más de 400 mil pesos para ponerme al día por los 7 años que había estado digamos sin pagar la cuota en realidad me designaron después a mi socio honorario pero por ejemplo al tipo que pusieron de presidente del Tricel que era un demócrata cristiano que se llamaba Eugenio San Martín el Tricel era un calificador de elecciones ese tipo debía mucho más que yo y le dijeron pague 15 mil pesos y lo pusieron al día entonces en esta elección absolutamente fraudulenta a pesar de eso nosotros sacamos el 41% y Varela uy celebraba y casi bailaba porque se les venía bajo todo el esquema de la sociedad y todos y nosotros ganábamos pero él no se actuó de tirarnos excremento dijo que todos nosotros éramos un grupo de mafiosos entonces me creí en contra de él por el delito de injurias con publicidad y al igual que todos los que no tienen honor terminó declarando públicamente ante los micrófonos del tribunal y quedó grabado que nos pedía disculpas a todos y bla 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 después que él nos había lanzado esos insultos y esas injurias y varios personajes que no tenían ni que echarle para adentro que eran del último directorio colo colo les dieron puestos o dentro del directorio de blanco y negro o le pusieron cargo como de gerente de la inmobiliaria que es la dueña del estadio en fin la cosa que le fue regio 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 y había varios que estaban quebrados y después resulta que no no solamente no estaban quebrados y mientras llegó adelante mi candidatura a presidente de colo colo que entre paréntesis lo hacía con mis propios recursos y tengo varias entrevistas bien interesantes guardadas que me hizo la televisión entrevista seria fíjense que recibí un llamado desde el interior de la penitenciaría de un teléfono celular desconocido y era un ex dirigente en la garra blanca que necesitaba urgente comunicarse conmigo entonces fui a la penitenciaría y me entrevisté con él en la sala de abogados y este tipo me confesó que estaba preso porque había intentado junto con otros dos de asesinar a Pancho Malo y en el ataque que hicieron descubrieron que tenía como guardaespaldas a un detective en servicio activo y las balas nos dieron con Pancho Malo pero si una bala le cayó en la pierna a este detective y perdió la pierna así que estaba condenado él y los otros tipos por homicidio frustrado y lesiones graves gravísimas y el tipo estaba indignado porque creía que los de blanco y negro lo iban a sacar porque le habían dicho que ellos eran los dueños de Chile y habían formado una alianza fíjese que significó que hicieron una exhibición con un banderazo de una publicidad gigantesca en el estadio de la guerra blanca una de Umbro y la otra de Isi y por eso le pagaron no sé qué cantidad de millones además me confesó que cuando Colo Colo jugaba con la Chile esa semana les pasaban 10 millones también y el señor Luis Tal le decía que ellos no tenían ningún vínculo con la guerra blanca y esto yo lo desmentí frente a los medios de comunicación por supuesto que no pasó nada entonces después de este periodo la famosa sociedad anónima llevó a liquidar al club porque ganar el campeonato chileno teniendo el presupuesto más alto del plantel eso no tiene ningún valor pero ganen algún campeonato internacional sean capaces de llegar a semifinales y después ya aquí pasamos al año 2015 ahí se retiró el hombre de Chile Films porque el señor Cristian Varela es hijo perdón es dierno del dueño de Chile Films y esos son los que firman los partidos y ganan una cantidad de millones que Dios me libre porque tienen un monopolio y cuando nosotros fuimos a inscribir la lista con Marcelo Pablo Bartichotto y el otro dirigente al estadio ante el Tricel nos atacaron los de la Garra Blanca nos tiraron líquidos sucios que no sabíamos si era orina o no a Bartichotto leyeron unos empujones que salieron toda la prensa y todo eso incentivado por el señor Cristian Varela que gritaba de atrás en la Garra Blanca es lo más grande que tiene Colo-Colo y cuando llegó el año 2015 había asumido en otro acuerdo secreto o personal el señor Raúl Laval que había sido uno de los vicepresidentes de Colo-Colo cuando yo estaba en Colo-Colo y ese tipo no tenía idea de nada y yo acepté en Char en mala hora y fíjese que contrataba por ejemplo contrató un abogado apellido Lecaros de la Católica para que hiciera un informe de cómo echar abajo el contrato de concesión y el gallo cobró 43 millones de pesos y cuando yo leí esa mugre hice un contrainforme en que le dije esto no tiene nada que ver con el contrato aquí no van a recuperar nada después contrató el estudio de Hernán Bocelán con Ramón Brioni para que presentaran una demanda también para echar abajo el contrato de concesión también hice el estudio jurídico pero el señor Laval no los tomó en cuenta y si se gastaba la plata de la corporación pagando estos estudios que no servían absolutamente para nada y un día esto ya llegó al ridículo le habían convencido al señor Laval estos abogados que él contrataba entre paréntesis andaba todo el tiempo con una especie de guardaespaldas que era un viejo que era relacionador público en el senado no sé si de alguna bancada o del senado mismo y ese era el asesor comunicacional y todo lo que le decía era el fracaso más grande pero él seguía adelante entonces por eso se embarcó en esto que les voy a contar le habían dicho que si él iba a una notaría y derogaba un mandato de los tantos mandatos que se había otorgado que le había otorgado Colo Colo a blanco y negro él recuperaba inmediatamente la posesión del estadio entonces le dije oye no vaya a hacer el ridículo y no él fue adelante entonces fui al estadio estaba en desarrollo la asamblea de accionistas de la inmobiliaria y había un representante de la superintendencia de valores en un en el en el hall central del del estadio pero con las puertas ventanas cerradas y él golpeaba igual que un cabro chico el vidrio entonces después del canto que más jared de río alguien le abrió la puerta y él dijo que venía a presentar un reclamo muy importante entonces llamaron a ese señor que era el inspector enviado por la superintendencia y él le dijo yo ahora recuperé la posesión material del estadio así que se tienen que ir todos de aquí y como revoqué el poder ese que me dijeron ahora Colo Colo ya es dueño del estadio nuevamente entonces el señor no se puso a reír pero casi se puso a reír y le dijo mire señor venga para acá tomó un libraco que había le dijo anote aquí su reclamo así que la recuperación del estadio se tradujo en que estaba él con un lápiz escribiendo ahí su reclamo cuando terminó su reclamo tomó el libro este señor lo cerró y le dijo retírese inmediatamente así que esa fue digamos otra de las cosas irrisorias que uno sigue encontrando con los personajes que estaban en Colo Colo después cuando se hizo una asamblea yo no quería subirme arriba al estado porque era desprestigiante total estar al estado al lado de la pero me fregó tanto que me senté y la asamblea fue una verdadera olla de pullas de críticas de insultos en contra de la van y estando él en el poder era tan hábil el hombre ya el tricel estaba en manos del partido comunista el calificador de elecciones y también el tribunal de ética y él en el presidente entonces cuando se tenía que presentar la candidatura me llamó como a las cinco de la tarde había decidido presentarse y que yo lo acompañara oye le dije mira si algo tengo es que no soy un enfermo mental así que olvídate ay no me vas a acompañar por supuesto que no por viejo voy a hacer una pausa y continuamos bien Valdez bien Valdez bien Valdez gol gol de Valdez a Beli se va a Castelli se va a Castelli se va a Castelli gol golazo de Castelli toda la noche estuvo a punto de convertir ahí está de rodilla a los Jairzinho Castelli ahí va Castelli de nuevo ahí va Castelli y no es ganchando atrás no hay enganche escala desde atrás y hay penal sí señor va a la pelota tira y convierte convierte Valdez a los 34 minutos Colo Colo retai otro centro y un lindo cabezazo de Ferretti para montar la pelota al fondo de la malla falta un minuto y finalmente entonces en ese momento y de ahí para adelante Colo Colo pasó a ser el dueño de Colo Colo de la corporación el partido comunista primero primero fue el comunista Monsalve después fue el comunista Valladares y ahora el comunista creo que se llama Camaño o algo por el estilo las células del partido comunista pasaron a ser filiales de Colo Colo y más encima están peleados entre ellos y algunos quieren volver otros tienen retroceder ahí están pero en el fondo no tienen pito que tocar porque salvo la suma que pagan los socios y 80 UF que están en el contrato que es lo que tiene que entregarle Blanco y Negro a Colo Colo para ordenar el registro de socios ellos no tienen función alguna no tienen poder incluso la sede que les facilita Blanco y Negro en el estadio no está en el contrato así que los puede echar en cualquier momento pero ahí se inflan como que ellos son la contraparte de Blanco y Negro y voy a concluir esta este video estimadas amigas y amigos todo esto lo he hecho a capela como ustedes ven no anoté ni nada sino que solamente con la memoria fíjese que el tema que más me impactó fue lo siguiente cuando el amigo Labán comenzó a contratar estudio y estudio abogado y pagar fortunas para que le ofrecieran la solución mágica para acabar antes con el contrato de concesión y todas fueron un engaño como se lo acabo de explicar esa fue la primera vez que leí el contrato de concesión porque como yo me había arrestado a las peticiones de bajice y meniquete y meterme para que lo voy a leer y sabe que me di cuenta claramente que ninguno de los que eran dirigentes en el año 95 y que firmaron este contrato lo leyeron y sabe por qué se lo digo porque este contrato que es por 30 años si al terminar los 30 años no está pagada la deuda con tesorería que no va a estar pagada porque blanco y negro paga un 3% anual de sus utilidades y eso no reduce la deuda sino que aumenta incluso los intereses entonces sucede que el contrato al cumplirse los 30 años se renueva por 30 años más con la única diferencia que en esta segunda oportunidad la corporación pasa a ser dueña del 50% y el otro 50% blanco y negro pero aquí está el motivo por el cual les expliqué que no leyó nadie este contrato nadie porque si lo hubieran leído no lo deberían haber firmado jamás fíjense que se puede renovar hasta por 120 años en bloques de 30 años cree usted que existe otro contrato semejante en el mundo bueno en definitiva estimadas amigas y amigos hacía tiempo que quería hacer este video espero que les agrade y lo más importante es que si usted colocolino tenga claro qué terreno estamos pisando como club y quiénes son las culpables de todo esto y cuáles fueron las causas que nos llevaron a esto no sigan con que fue el gobierno el que llevó Colo Colo a la quiebra el gobierno probablemente se aprovechó de la quiebra pero quienes generaron las condiciones de endeudamiento bestial fue Meniquetti y Dragiceve y todo para que su ego pudiera llegar a las alturas estimadas amigas amigos viva Chile viva la patria histórica y viva la nación chilena un abrazo para todos ustedes y suscríbanse a mi canal a mi canal y y y y y